¿Qué tal, Pancho? Buen día, un abrazo grande. Acá entrando en el invierno. Sí, se ve, se ve ahí a tus espaldas. Bueno, hay muchos temas. Hay uno que me interesó particularmente, que es esta estafa en Francia con vinos de baja gama que se vendían como de alta gama. Sí, en la realidad esto pasa en Francia, Pancho. El vino trucho o el vino falsificado o el vino manipulado existe desde los principios de la historia del vino. Pero en este caso, desbarataron una banda criminal en Francia, que operaba en Francia y en Italia, con sede en París, pero que también operaba en Lyon, en Milán y en Turín, que compraba cantidades grandes de vino barato, lo reembotellaba, le ponía, le falsificaba etiquetas, le falsificaba el corcho, le falsificaba el sello laqueado y lo hacían pasar por los grandes reservas, los gran cruz, que llegan a valer hasta 20.000 dólares o 20.000 euros, más o menos. Seis arrestos, entendemos, uno de ellos sería argentino, el jefe de la banda sería un hombre ruso y la policía francesa que decomisó cantidad de etiquetas y de material para falsificar estos vinos que valían poquísimo y lo vendían por mucho dinero. Lo que usaban es que muchas de estas botellas súper caras no se abren y tan bien falsificadas que hasta los mismos expertos caían. Mirá vos, yo creo que Carola y yo no caemos, pero bueno, es otro tema. Hay que... Lo que no podemos es pagar. No, claro. Caer lo veo factible. Desde ya. Bueno, te llevo a Suecia y Dinamarca, matrimonios entre primos. Sí, los países escandinavos quieren y van a intentar imitar a su vecino noruego, Suecia y Dinamarca que estudian la posibilidad de prohibir lo que es el matrimonio entre primos. En muchos países, entre ellos el Reino Unido, en muchos países es legal, pero ¿qué pasa? No está relacionado por algo ni de salud ni de relación entre familias, es algo que está más relacionado con la opresión y con la violencia y con las relaciones tóxicas. Esto apunta básicamente a gente de origen asiático que todavía en 2024 arregla los matrimonios. Pasa en el Reino Unido, en la comunidad hindú, en la comunidad musulmana, en comunidad judía entendemos también, pero hay gente que lo lleva a una parte extrema, emigra a estos países y sigue pensando, interpretando la ley de diferentes maneras. Es decir, padres y madres que arreglan matrimonios y que terminan con relaciones tóxicas y con violencia y con opresión de la mujer. Por eso Suecia y Dinamarca estudian abolir las relaciones entre primos. También algunos los hacen por arreglar, para conseguir los papeles. Bueno, y ahora te regreso al Reino Unido, donde estás. Hay un caso, la verdad que insólito parece, ¿no? Un empleado de oficina que gana un juicio, ¿por qué? Sí, se trata de Nadine Hanson, trabajaba en una empresa, en una agencia de empleo temporal por contrato. Su jefe tenía una mala relación, Andrew Gilgan, de 62 años, le negó el saludo durante tres días seguidos. Ella se sintió ofendida, le empezaron a agarrar ataques de pánico, termina renunciando, le hace juicio a la empresa y el juez dictamina que esa falta del saludo, que empezó lo que es un maltrato psicológico, terminó ella ganando el juicio y una compensación sustanciosa. Este hombre parece que con el principio de no saludar, significó el comienzo de un día traumático para esta empleada, que termina haciendo juicio. También dicen que después de una reunión, él fue y le aumentó el sueldo a dos colegas de ella, sin decirle, y no a ella, y lo hizo inmediatamente de una discusión después que tuvo. Pero el título es así, una oficinista le gana un caso legal a su empleador por habersele negado el saludo tres días seguidos. ¿Cómo se vio el partido de ayer de Argentina y los goles de Messi y la actuación? Con Messi poniendo a Europa a sus pies otra vez. Recorremos rápido los titulares, acá en el Reino Unido, la BBC dijo Messi eterno, la Gaceta del Sport, que también lo tiene Lautaro, rescatando que Messi tiró bombas, y que realmente Messi apoya a Lautaro Martínez para ganar el Balón de Oro. Lautaro es el capitán del Inter de Milán en Italia. L'équipe en París, en Francia, ha sido una relación tirante desde que Messi estuvo en el Paris Saint-Germain. Dijo Esguela, la leyenda, el mito se agiganta todavía más. Y el marca en España dijo Messi monumental, realmente la prensa europea, otra vez a los pies de Lionel Messi. Gracias Cristian, abrazo grande.